Desde abril hasta la fecha, la empresa Cerro Matoso ha trasladado cerca de 190.000 toneladas de material desde el proyecto Querezas y el Porvenir en Planeta Rica, hacia la planta procesadora de níquel principal ubicada en Montelíbano. Estos son los primeros resultados del nuevo yacimiento que Cerro Matoso empezó a operar durante el primer trimestre de este año luego de un largo proceso de exploración y estudios. Querezas y Porvenir tienen suficiente ferroníquel para extender la operación por los próximos cinco años. Empezamos a mover mineral a Montelíbano, a la planta de Montelíbano y ya hemos movido 190.000 toneladas de material. Esta operación nos va a permitir producir alrededor de unas 43.000 toneladas de níquel entre lo de Montelíbano y lo de acá, cosa que sin incluir a Planeta Rica estaríamos produciendo alrededor de 40.000 toneladas al año. Lo anterior dependerá de los precios internacionales del níquel, que por el momento se cotizan de forma favorable, permitiendo así el flujo de caja para el desarrollo de los proyectos y exploraciones. Finalmente, destacó la reactivación económica que la operación del proyecto trajo a la región, porque el 80% de la fuerza laboral es propia del municipio de Planeta Rica y sus alrededores.